Ya se sienten, ya se vienen, los corzos y carnavales Tancacha 2015, este año, sí, más espectaculares que nunca, 6, 7 y 8 de marzo. Todo el color y la alegría de las mejores comparsas regionales y de la provincia. Además, con el número de tu entrada, sorteamos una moto 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro y muchos premios más. Entradas muy populares, menores de 13 años, gratis, 6, 7 y 8 de marzo. Corzos y carnavales Tancacha 2015, no te los pierdas, te esperamos.